Victoria de San Luis en cuarto de final y a semifinales. ¿Sensaciones de este momento? No, sensaciones, como lo digo, la verdad que uno se imagina imágenes después del partido de la semana y estas son las imágenes que a uno más le gusta pensar, se le fue la peli de la china y poder hacer la realidad, ser parte, la verdad que es un orgullo inmenso. Fue justo el resultado final, bastante apretado, incluso con San Luis dominando algunos momentos de partido. Sí, la verdad que se nos complicó, no nos relajamos, pero sí, creo que fue sí que en el segundo tiempo durante la primera parte nos convirtió a dos trajes que nos complicaron, pero la verdad, lo pudimos sostener. ¿Cómo te imaginas ahora esto, pero en semifinales? No, y también va a ser una batalla terrible, sobre todo el pack de forwards, va a ganar el partido el que gane ese duelo, pero bueno, a partir de mañana empezar a mentalizarse en eso.